Núria Márquez Soto Núria Márquez Soto nació en Barcelona hace 16 años. Actualmente, vive en un pequeño pueblo, Castelví de Rosanas. Núria es una chica responsable, es trabajadora, buena estudiante. Como padre, evidentemente, no tenemos ninguna queja. Además, el esfuerzo que requiere la natación, el esfuerzo que requiere el deporte en general, la superación, son todos unos valores intrínsecos en ella. Y la verdad es que, como padre, ¿qué vamos a decir? Bueno, es una chica trabajadora, que está pensando mucho en su futuro, tanto deportivo como educacional. Y para la edad que tiene, que son 16 años, estamos hablando de que ya comienza a tener esa madurez deportiva. O sea, se conoce mucho más en el agua, es muy trabajadora y mantiene la disciplina que es lo más importante actualmente. A los 3 años empezó a nadar en cursillos de natación y no fue hasta los 7 cuando empezó a competir en el Club Natación Martorell. A los 11 años fue cuando compitió por primera vez en la natación adaptada y actualmente sostenta diversos récords en el Campeonato de España. Desde pequeña, que estoy nadando, me apuntaron mis padres porque el médico les recomendó que sería bueno para mi salud poder practicar la natación y pues desde los 9 meses que estoy nadando. Nos decidimos por la natación por un tema básicamente funcional y de que el médico pensamos que sería bueno para la espalda o tener una discapacidad en una pierna y consideramos que reforzar la espalda sería bueno. Y como la mayoría de chicos, como he dicho antes, bueno, empiezan por temas médicos y así empezamos y dijimos, bueno, natación es una cosa que la puede hacer sin problemas y además le reforzará a los padres, será buena para la salud. Nuria dedica 9 horas semanales y 2 diarias a entrenar. Hace entre 3.000 y 4.000 metros diarios. No solo esto, sino que ahora acaba de graduarse en la ESO y se prepara para empezar sus estudios en bachiller. Desde pequeña empecé natación como un deporte para pasármelo bien, para disfrutarlo y para tenerlo como un día a día y poder estar en otros aires y bueno, desde que descubrí la natación adaptada, me he estado, bueno, he ido creciendo como deportista y me dieron diferentes puertas donde pues poco a poco con trabajo he podido ir pasándolas y bueno, cada vez objetivos más grandes. Nuria empezó en el agua con 9 meses, con 9 meses la metíamos en el agua en cursillos de piscina, nos la íbamos pasando mi mujer y yo y hicimos que le gustase, bueno, hicimos que le gustase el agua, no, seguro que a raíz de eso le gustó el agua, ¿no? Realmente empezó natación con 3 años, empezó con los cursillos en el Club Natación Martorell, estuvimos allí hasta los 7, 8 años estuvo haciendo los cursillos y a los 7 empezó a hacer alguna pequeña competición casera, pero realmente hasta los 11 años que vimos que nadaba bien espalda, entonces el entrenador y el club nos dieron la posibilidad de, nos dijeron que si queríamos competir en adaptada, en natación adaptada. Mi primera experiencia fue en 2011, fui a unos campeonatos de España de natación adaptada, donde gané 4 medallas, la verdad no me lo esperaba para nada, fue una sorpresa porque tan pequeña y ganar 4 medallas, la verdad, muy buena experiencia, conocí a mucha gente y muy contenta. Recuerdo que fuimos a SAL, a una competición de natación adaptada, un poco con pies de plomo para ver cómo se lo tomaría, y realmente allí nos atendió Jesús Collado, que es un entrenador paralímpico, un nadador paralímpico, que ya, vamos a decir que se ha jubilado, no es que se haya jubilado, pero ya ha dejado de competir, y con él, que le hizo un poco de incisionero, pues bueno, ella le cogió el gustillo. La frase más importante fue que cuando acabó aquella competición, nos dijo, por fin me he sentido normal, y eso fue muy reconfortante, porque a partir de ahí, bueno, fuimos compitiendo con válidos, porque entendemos que es el tema de integración, el tema de la inclusividad, etc., etc., pero sobre todo, también empezamos con una natación adaptada, y la verdad es que es una gran familia, todo el tema, no solo de la natación, del deporte adaptado, es una gran familia, en la que nos conocemos todos, no somos muchos, y la verdad es que, bueno, a raíz de ahí empezamos la natación adaptada, a los 11 años. De los deportistas adaptados, cada día se aprende, son personas súper luchadoras, que han vencido barreras que ha colocado la sociedad, sobre todo, y ellos demuestran que son más capaces que cualquiera, y esto es un gran aprendizaje. Lo digo desde los nadadores más pequeños, que tenemos en el club, Nuria Marqués, y parte de los nadadores de la Selección Nacional, que nos brindan una calidez, y sobre todo, un esfuerzo, más allá de que muchos son capaces de soportar. Juan Carlos muestra sus valores y profesionalidad día a día, con el gran trabajo que aporta a la natación. Es un entrenador que da mucho sacrificio para el trabajo que hace, motiva mucho a la hora de animarte a cumplir los objetivos, y bueno, estoy muy contenta de estar con él. Como entrenador busco siempre que cada nadador pueda dar lo mejor de sí. No busco solo una marca, no busco únicamente una medalla. Se busca es el crecimiento personal y el crecimiento para enfrentarse a las realidades de la vida en cada momento. La natación te da las herramientas para llegar y luchar en cada una de las vivencias. Todo lo que tenemos son alogios para él. Lleva dos años trabajando con Nuria, no ha parado de mejorar, la ha hecho más fuerte, sobre todo más fuerte mentalmente. Entiendo que, entiendo y ahora lo veo como padre desde una perspectiva un poco, desde un poco la distancia, que en el deporte hay dos factores, el físico y el mental. Y el mental es más importante que el físico. Es importante que se lo crea, y Juan Carlos lo que ha conseguido con Nuria es que a cada competición que se tira, se cree que va a conseguir bajar su tiempo. Y la verdad es que, bueno, todo lo que tenemos son agradecimiento por su trabajo, por su dedicación, y la verdad es que estamos muy satisfechos. Poco a poco el deporte se va haciendo eco en la sociedad. Y cada vez son más los que se interesan por este tema. El deporte adaptado en la actualidad comienza a tener un poco más de valor en el ámbito deportivo. Pero no ha sido así por muchos años. Ahora se comienzan a equiparar las becas a nivel de deporte paralímpico con deporte de válidos. Más la radiodifusión, el apoyo que le dan las empresas privadas al deporte paralímpico, no es el mismo. Estos jóvenes son atletas también de alto rendimiento, son atletas de futuro, y se necesita que haya mucho más soporte y apoyo. El buen hacer de estos deportistas poco a poco va haciendo mella en la sociedad. Cada vez es más gente la que se interesa por este deporte. Los deportes paralímpicos en general hasta ahora estaban un poco visualizados en los medios. Ahora empieza a visualizarse un poco más. Es verdad que últimamente, a través de diferentes leyes, lo que han intentado es que las ayudas a este deporte tengan algunas desgrabaciones a las empresas y esto les permite que poquito a poco se puedan ir visualizando. Me levanto a las 6 de la mañana normalmente para entrar al cole a las 8, a las 12 y media acabo y a las 6 entreno por las tardes hasta las 8, 2 horas. Aunque los martes y los jueves normalmente empezaremos a entrenar por las mañanas de 6 a 7 y media. Para estos deportistas, en mi consideración, lo más importante es ser uno más de la sociedad. Que no sean vistos de manera diferente. Que no sean los extraños cuando llegan a una competición o a cualquier lugar. Tras 16 años en el club natación Martorell, Nuria fichará este año por el club natación San Felio. Tras haber cerrado la temporada en el Mundial de Glasgow, consiguiendo 4 medallas, una de plata y 3 de bronce, la nadadora ya está centrada en su próximo objetivo. Río 2016. Un sueño sería llegar a Río 2016 durante este año que estaremos trabajando para poder llegar ahí. Y 2020 Tokio. Para mejorar y crecer por este camino deportivo lo que hay es que mantener disciplina, constancia y sobre todo ganas de luchar. Yo animaría a los chicos que tienen discapacidades a que hagan deporte y que hagan deporte independientemente del nivel al que lo quieran hacer. El deporte lo que les permitirá es normalizar la relación con otros compañeros, normalizar la relación con la sociedad y al final les subirá la autoestima. Estos deportistas nos demuestran que con entrega, sacrificio y humildad podemos superar los problemas que nos plantea la vida día a día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!